Si algún día te llegaría a perder Me ubicaré en la estrella que un día te dediqué Sin duda volvería a decirle sí, antes sí Porque sin mentir no quiero a otra que no seas tú Y así todo fue, todo fue cuestión de tiempo Cuando nos dominaba el movimiento Bailábamos exaltado por el ritmo Y así te besé y todo fluyó Que yo se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Que yo se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Oh my God, tell me a cabo, can't wait, can't wait No sabías, cuareño, no sabías No sabías, cuareño, no sabías Escuchamos Si algún día te llegaría a perder Me ubicaré en la estrella que un día te dediqué Sin duda volvería a decirle sí, antes sí, antes sí Porque sin mentir no quiero a otra que no seas tú Y así todo fue, todo fue cuestión de tiempo Que cuando nos dominaba el movimiento Y bailábamos exaltados por el ritmo Y así te besé y todo fluyó Que Dios se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Que Dios se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Que Dios se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Que Dios se siente amarte y yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré DJ Dime Tú el caballo de mí Oye, y se mechó el peluque Y se mechó el peluque Y yo, ¿cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue, cómo fue Está ahí bailando, no sabía bailar que se siente Y así en calor, entramos Luego te vencí Y así nos enamoramos Y bailamos y bailamos Y así en calor, entramos Y luego te besé, el resto lo conocé Y ahora tú me gustas más Siempre te voy a cuidar Que tiene tu mirada Que me hace era todo Y me pone en un modo que no miro Otro lado de ti, si lo enamora Oye, se repiten las pelucas como fue Y bailamos y bailamos Y así en calor entramos Y luego te besé Y así nos enamoramos Y bailamos y bailamos Y así en calor entramos Y luego te besé Y el resto lo conocé Y ahora tú me gustas más Siempre te voy a cuidar Que tiene tu mirada Que me hace era todo Y me pone en un modo que no miro Otro lado de ti, si lo enamora Si algún día me llegaría a perder Me olvidaré la estrella Que un día te dediqué Muchas gracias Muchas gracias El aplauso por usted mismo Muchas gracias mi público ¡Gracias! ¡Gracias!